Hoy 25 de octubre Xiaomi ha presentado este móvil, el más potente, el más bestia, creado por la marca asiática hasta la fecha un Xiaomi Mi Mix 3 que tendremos hasta 10 GB de RAM. ¿Es necesario? ¿Sí? ¿No? De igual modo lo conocemos hoy aquí en el rincón de China. ¡Comenzamos! Pues sí, esta mañana fue presentado el Mi Mix 3 de Xiaomi donde si recordáis tiramos hacia atrás el Mi Mix 1 y el Mi Mix 2 tenía una cámara pues abajo a la derecha mal ubicada y además tampoco era de gran calidad. Pues bien, esta vez Xiaomi lo ha querido hacer mejor ha querido innovar algo más entre comillas y lo ha hecho todo pantalla donde tenemos la doble cámara, en este caso doble cámara frontal oculta bajo pues la pantalla porque es un terminal deslizable, es un smartphone slider que se llama ahora mismo donde pues simplemente haces un gesto y deslizas para que salga la doble cámara y además también con un flash de LED en su parte frontal para mejorar ese rango fotográfico que por ejemplo el Mi Mix 1 y el Mi Mix 2 pues no tenía al tener una cámara pues un poco diferente puesta abajo y tampoco de muy muy alta calidad. Estáticamente un diseño muy bonito, sigue la tendencia marcada por el Xiaomi Mi 8 y por tantos otros muy similar en aspecto visual, simplemente que la parte frontal pues es toda pantalla lógicamente sin marcos pero como seguramente habéis apreciado es que tenemos el lector de huellas en la parte posterior, en este caso Xiaomi ha innovado un poquito y pues no ha implementado el lector de huellas como el Vivo Nex S o el Huawei Mate 20 y tantos otros en la pantalla simplemente lo tendremos en la parte posterior como el Xiaomi Mi 8 o el Mi Mix 2S y tantos otros de la marca asiática pues lo tendremos en la parte trasera pues que va a ser seguramente rápido pero quizá hoy en día en la gama alta y lo que va a ser tendencia en el 2019 pues no lo va a llevar en su parte frontal y en cuanto a esa pantalla que poseerá más o menos igual al Mate 20 Pro, igual me refiero a pulgadas 6,39 sin notch ya sabéis que está la cámara oculta como acabo de decir, una pantalla AMOLED Full HD Plus de momento Xiaomi creo recordar que nunca ha puesto una resolución más alta en un dispositivo móvil con contenido en HDR, también con Always On Display y además tendrá 600 nits que si no recuerdo mal también es de los mismos nits que llevaba el Xiaomi Mi 8 por lo que tendremos una pantalla bastante luminosa en exterior con un buen comportamiento a nivel de color gracias a ese panel AMOLED para conseguir unos tonos más puros por lo menos en nivel de blancos y también en negros, una cosa importante al no tener ese notch que mucha gente pues también últimamente lo demandaba y en cuanto al ratio de pantalla son 19,59 que cada vez lo hacen más alargados y prácticamente se aprovecha de esta parte frontal de esta pantalla el 94% de este panel AMOLED exactamente el 93,8% una auténtica bestialidad ahora mismo no recuerdo si es el que más pantalla tiene o también el Oppo Find X pero vamos, ahí están, un terminal precioso y además pues muy visual por lo menos así a simple vista no es pequeño, os digo las dimensiones que me he metido a la página oficial de Mi.com en chino todo en chino, me he puesto a investigar, a indagar, a buscar información y cuidado que no pesa poco, os digo el alto, 158 milímetros de alto, 75 de ancho y un grosor de 8.5 que se puede decir que es igual prácticamente al Huawei Mate 20 Pro que lo tengo muy reciente y el peso son, cuidado, 218 gramos según los datos que he visto en Mi.com un cuerpo cerámico como también pasa en el Xiaomi Mi Mix 2, en el Mi Mix 1, en el Mi Mix 2S muy bonito, muy estético, pero también será un auténtico imán de huellas la doble cámara dispuesta sin vertical y tendremos tres colores diferentes negro, súper elegante, un auténtico imán de huellas seguramente un verde así esmeralda y también un color azul y luego habrá una versión especial que os comentaré al final del vídeo la pantalla tiene buena pinta, prácticamente tiene de todo para esa panel Full HD Plus yo creo que más que suficiente bien, he oído la presentación que la he visto esta mañana un poquito así a medias que solo tendremos un altavoz que tenemos en la parte inferior creo que no tenemos un sonido de más estéreo siempre Xiaomi pues de momento peca en eso no es tan gama alta como se puede presumir en cuanto al hardware, al procesador no existe ahora mismo de Qualcomm algo más potente que este que el Snapdragon 845 con esa Adreno 630 y luego en cuanto a hardware, cuidado 6, 8 y cuidado 10 gigas de RAM ¿es necesario intentar RAM en un móvil? yo creo que no, pero ahí está Xiaomi para esa versión más top más especial con hasta 10 gigas de RAM la demora interna no será expandible vía microSD tendremos 128 y 256 UFS 2.1 o sea que está bastante bien en ese sentido y luego pues lo típico, tenemos GPS con doble chip como ya tenía también el Mi 8, el Huawei Mate 20 Pro el Mate 20 normal y Bluetooth 5.0 Wi-Fi dual 5 GHz con MIMO también para mejorar la transferencia no habrá radio FM tendremos también el conector USB-C y por supuesto tendremos también incluso conexión NFC para poder pagar una cosa importante es que tenemos en las versiones, en todas las que hay versión global porque tiene todas las bandas en este caso la de 20, la de 8, la de 1 la he visto ahí en la página oficial de Mi.com y seguro que tendremos prácticamente en todas las versiones la versión global para que se pueda distribuir a cualquier parte del mundo este gran terminal el Xiaomi Mi Mix 3 con prácticamente todo en hardware lo único que me echaban atrás de este móvil aunque siempre Xiaomi lo optimiza bastante es la batería tenemos una pantalla muy grande 6,4 pulgadas pero es que la batería me parece escasa son 3200 mAh con Quick Charge 4.0 y también con carga inalámbrica y será el segundo terminal de Xiaomi que permita carga inalámbrica hasta 15W no sé cómo optimizará Xiaomi siempre ríndeme las baterías pero yo creo que en un panel tan grande en un móvil de gama tan alta pues se me antoja algo escaso esos 3200 mAh ¿tú qué opinas? además como siempre en Xiaomi todo ello bajo MiUI 10 con Android 8.1 actualizable vía OTA pues Android 9 Android 9 Pie y pues todo con gestos más minimalista muy estético muy bonito como siempre en Xiaomi lo vimos también en el Mi 8 y en cuanto a las cámaras tenemos 4 4 cámaras en la parte frontal tenemos 2 una de 24 de Sony otra de 2 megapíxeles de Omnivision y ¿para qué? para esa profundidad de campo para hacer un efecto desenfoque más detallado con más calidad y pues algo más natural ya que siempre la gama Mix pues te queda un poco de baja calidad en la cámara frontal y además tendrá incluso pues escenas diferentes básicamente que te hará un modo retrato con un fondo diferente como también tenemos en el Huawei en los Apple de iPhone y tal pues tenemos así escenas diferentes para hacernos fotografías pues un poco divertidas y además también incorporará grabación de vídeo con el modo desenfoque que si recordáis el Huawei Mate 20 Mate 20 Pro lo llevaba en la parte trasera pues este Xiaomi también lo tendrá en la parte frontal para que te acasen un vídeo grabado en 1080 con el fondo desenfocado que habrá que probarlo esta doble cámara frontal del Xiaomi pinta pinta pero que muy muy bien le damos la vuelta y tenemos dos cámaras ambas de 12 megapíxeles una de ellas de Sony sensor de 1.8 de focal y otro 2.4 que es de Samsung se han juntado las dos marcas y han hecho esa doble cámara de 12 megapíxeles en el Mix 3 bien por fin en Xiaomi según datos de Mi.com tendremos grabación en 4K a 30 fotogramas por segundo y a 60 fotogramas por segundo creo que es el primer móvil de forma oficial que tiene esa capacidad de grabar a 60 fotogramas por segundo de forma nativa y también grabación en 1080 a 30, 60 y además hasta 960 fotogramas por segundo para tener una cámara lenta muy lenta y de buena calidad todo ello movido con la inteligencia artificial para detectar escenas para saturar un poco más los colores para pues cosillas que nos va a permitir esa inteligencia artificial y luego tenemos un botón dedicado para ello para ese asistente de Xiaomi para que le digas yo que sé que le diga a cualquier dirección así tipo a Google Assistant o al de Alexa o también al de Bixby de Samsung y además se ha metido esta cámara general del Mix 3 en el top 5 de la página de X o Mark esta página puntúa cámaras de móviles pues lo ha metido ahí en el top 5 por así decirlo en cuanto a mejores cámaras fotográficas y a nivel de vídeo y seguramente en cuanto a precio si llegaran a España y Latinoamérica o a Europa en general a estos precios seguramente serán éxitos de venta pero vamos yo creo que ni gama media ni gama media alta ni gama baja se vendería solo este terminal porque claro tiene un precio muy bajo pero luego hay que añadirle impuestos intermediarios y este es el precio que saldrá en China luego hay que sumarle todo eso y seguramente pues se encarezca unos 100 dólares en este terminal os comento los precios que hay muchas versiones y lo tengo aquí apuntado para no olvidarme ninguno una versión de 6G de RAM y 128 de memoria interna alrededor de los 420 euros yo creo que aquí en España será por 500 euros básicamente que eso rondará unos 560 dólares al cambio una versión superior de 128 de memoria interna 8G de RAM por 460 euros yo creo que aquí el equivalente en España unos 570 euros unos 620 dólares una versión más alta 256 GB de memoria interna 8G de RAM alrededor de 500 euros yo creo unos 600 650 euros unos 700 dólares con intermediarios impuestos etc etc y por último una versión especial una versión así con una figura característica un símbolo chino que se llama si es si o algo así es una versión top como digo 256 GB de memoria interna y esos 10 GB de RAM esta versión que está tan chula en color verde con ese logo ese símbolo chino pues rondará los 650 euros eso en China pero yo creo que en España se pondrá por unos 800 euros eso sí si llega a España porque esta versión tiene pinta de que eso se va a quedar en China eso más o menos al cambio son unos 900 dólares más o menos al cambio pues algo así estará rondando esa versión exclusiva con ese símbolo característico de China y estos son los precios para estos modelos que vendrán pues prácticamente enseguida no sé exactamente la fecha de lanzamiento o la fecha de puesta en venta para el color negro el verde y el azul a mí el que más me gusta es el verde y además tendremos una configuración extra por software que cuando deslices la pantalla para sacar las cámaras puedas elegir en todo momento el sonido que quieres que suene cada vez que lo abras o lo cierre para que yo que sé para que puedas jugar un poquito cada vez que abras el móvil hacer ahí música propia lo que tú quieras y pues oye pinta bien aunque si es verdad que si soy sincero me esperaba algo más de Xiaomi siendo Xiaomi esperaba un lector de voz en pantalla más batería yo que sé que volara el móvil pero claro luego mires el precio y dices hostia si es que no se puede pedir más aunque luego pongan 100 euros más cuando llegue a Europa o a Latinoamérica es que no se puede pedir más más en un gama alta de este año 2018 que por cierto en el primer trimestre de 2019 vendrá una nueva versión con 5G si con 5G para mejorar la velocidad de transferencia con tu operador móvil si tu operador móvil lo soporta y también te recuerdo que el Snapdragon 845 no soporta 5G por lo tanto para ese primer trimestre seguramente venga un Xiaomi Mi Mix 3S con 5G y el Qualcomm Snapdragon 855 porque el 845 como digo creo recordar lo digo de cabeza que no soporta conexiones 5G o sea que es recomendable comprarlo ahora comprarlo más adelante yo que sé habrá que esperar a ver los precios que se mueven en este grandísimo terminal yo me quedo así un poco en ascuas porque claro pues pensaba que ese lector de web se iba a hacer en la pantalla no en la parte trasera pero las cámaras tienen muy buena pinta el diseño es precioso y tengo muchas ganas de probarlo no sé como digo cuando se pondrá a la venta pero espero tenerlo pronto por aquí y mostraros el unboxing la prueba de cámara y por supuesto la radio completa ¿tú qué opinas? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿te parece razonable el precio? ¿te parecen razonables características? me gustaría saber tu opinión en los comentarios de este vídeo y yo me despido hasta mañana de nuevo aquí en el canal ¡hasta luego!